¿Cómo crees que este territorio te ha enseñado, porque has pasado por diferentes culturas, te ha motivado en diferentes tipos de canciones, en los sonidos, en tu personalidad? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues me ayudó mucho a componer y obviamente he crecido en diferentes sitios, ¿me entiendes? Como que siempre crecí en Venezuela, yo me siento venezolana, yo soy 100% venezolana, arepa forever, pero siento que todas las experiencias que viví en España, en México, me han ayudado mucho a crecer como persona y como artista, ¿sabes? También agarrando un montón de sonidos, como que todo eso ayuda mucho a crecer como persona, 100% y como artista.